Hola amigos y amigas, acá estamos en la cima de un cerro, por la ruta número 8, que va de Minas a 33. Bueno, hicimos una parada fortuita, circunstancial acá en la ruta y subimos a este cerro, que está muy lindo, tiene como 200 metros, pero está fácil de subir. Y bueno, nos encontramos con muchos cactus y con algunas plantas duras que no podemos identificar bien, ni cardillas. Se ve, a lo lejos, se ve todas las sierras para aquel lado, se ven las sierras que dan al fondo de Minas, haciendo toda la Sierra de las Ánimas, que es parte de la Sierra de las Ánimas. Allá abajo tenemos el arroyo campanero, ahí al lado del arroyo campanero hay un camping y hay hotelería, algunos predios particulares. Y bueno, además son campos que tienen cría principalmente de ovinos, es lo que encontramos acá en este cerro cuando estábamos trepando y está rodeado también de montes artificiales de eucalipto. Bueno, así que un día para disfrutar este sol de septiembre. La ruta número 8 Allá se encuentra, a nuestras espaldas, ahora se encuentra el cerro campanero y el arroyo campanero, perdón. Y hay un día para la hotelería, de unos caballos muy particulares que están en polvoca. Bueno, en esta visión también tenemos a Iván que graba su propio video para sus seguidores de YouTube. Así que bueno, estamos los dos acá, en la misma, tratando de que nuestros seguidores puedan disfrutar del paisaje como lo estamos haciendo nosotros. Bien, amigos y amigas, lo que va a ser la posibilidad es que tenemos que descender ahora. Vamos. Bien, amigos. Tranquila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está por caer, porque no está bajando el zig-zag. Como buen uruguayo hay que bajar el zig-zag y con el termo y el mate. Bueno, acá en la falta del cerro nos vamos a encontrar con un pequeño arroyito o con el nacimiento de un curso de agua. Bueno. Gracias. 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 Gracias.